¡Hey colegas! Aquí Kylen y mirad, mirad que pose llevo con la Demon Hunter, con el desculo de la Alli y un palo de madera. Estamos en VG, que quiero retomar esto de subir PvP, ¿no? Que soy muy noob, porque es que llevo sin hacer PvP muchísimo tiempo. También sin raidear, es que en esta expansión lo único que me he centrado ha sido más bien... ¡Ostras! Y la... que soy Alli. También en la Alli van primero a... a los barcos estos, ¿no? ¿Cómo se llaman? A los muelles. Es que... ¿Vale? Ahora soy más Alli que... Bueno, es que yo soy Horda... No, es que yo no puedo decir eso de que soy Horda, porque es que actualmente juego más en la Alli y... ¡Ay! Es como... ¡Caca! Pero no, es que al final es lo que tiene, ¿no? En la Horda estaba siempre sola y en la Alli pues tengo compañía. Así que... Juego con más gente y al final, pues una... por mucho Horda que sea, al final... La diversión es lo que importa, ¿no? No vas a pagar 13 euros al mes... Bueno, yo pago 10... Por luego no divertirte, ¿no? Venga, venga. Esto normalmente siempre suele ganar la... ¡Uh, uh, uh! Es que no veo ni mi personaje, tío. ¿What? Vale, 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 vale. ¡Madre mía! Que alguien me cure que me está apretando todo el ordenador. Es una cosa que me estoy fijando últimamente y lo notaréis en los vídeos que va muy mal, van muy mal las grabaciones que estoy haciendo. Y es que el ordenador me va muy mal, no sé qué narices le pasa. Tendré que formatearlo, pero como me ha pillado que tengo que ir al pueblo y tengo que preparar estos vídeos, pues no me da tiempo. No me da tiempo, no me da la vida y al final, pues es lo que tiene. Me voy a transformar aquí en... Y voy a dar aquí caña de la buena. Venga, a la, a la Horda. ¡Para su casita! Ay, que estoy dando las pets, tío. A ese hunter. ¡Ahí me han aturdido! Tengo que... Pues sí, muchos me decís... ¡Pero blindéate todas las habilidades! Lo tengo que hacer, ¿vale? Tengo que coger una tarde y verme también cómo usar el Demon Hunter en PvP. Y... Espérate. Voy a quedarme aquí. Cómo usar el Demon Hunter en PvP y eso. Blindear todo para darle cañita al este. Y esta, BG, no sé por qué, pero yo al menos siempre la veo que gana la alianza. Así que... Veo que sí. Que la está ganando por ahora. Que hemos cogido... Es que si cogeis... Si se cogen muelles... Ya prácticamente está... Esto bastante ganado. ¡Dios! Cómo me vale ir con la espada y el escudo de madera. ¡Dios! ¡Eh! Ven aquí, que te vas a tu casita. Te va a tu casita. ¡Ay! ¡Ya han salido! Mierda, me he quedado sin ellos. Pues nada, vamos para allá. Y vamos a romper... El... La muralla. Veo que en medio han cogido la horda. Están intentando coger por el otro lado también. Pero venga, vamos a darle cañita por aquí. A ver si... Vale, Gleibe... Vale, Gleibe... Creo que son las monturas estas. Los Gleibe estas. De aquí. Estas, estas. Creo, ¿eh? Es que en inglés pues como que no estoy muy puesta. Pero bueno, me voy a quedar aquí. Voy a ir ayudando a defender si alguno viene por si acaso. Y así pues... Eh... Vamos adelantando las cosillas. Por aquí. Esta vez es así. Coges muelles. Coges estos... Esta montura. Te pones ahí. Vale, vienen por aquí. ¡Ah! Vale. Vamos a matarlos. Ostras, este tiene vida. Este brujo, ¿eh? Ay, no. Si es que no lo tenía seleccionado el brujo. Me cojo la leche. Vale. Vamos a subir. A proteger los... La montura esta. Vale, vale. Y ya disculpar si se ve algunas veces como un poquillo de trabón. Es que no... Como he mencionado, no sé qué narices pasan en el ordenador. Que tengo que... Que tengo que formatearlo. Bueno, yo creo que voy a ir a la acción, ¿eh? Esto está ya bastante protegido. Ha sido... Y... Vale, sí. Llegué. Me encanta, tío. Me encanta ser Demon Hunter. Vale. File del siglo. Empezar a andar antes de tiempo. Bueno, pues yo quería venir aquí a la acción. Pero... Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Acción, acción, acción. ¡Vamos por la alianza! Que me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho decirlo. Yo siempre he sido gorda y es como... Joder, tío. Si es que actualmente juego más en la... En la ali. Ay, ay. Que me voy para atrás. Me voy para adelante. Uy, uy, uy. Que me voy para... Demasiado. Venga. Pues a por el boss. Directamente. A darle caña. Darle cañita. Voy a transformar. Y ala. A meter DPS por un tubo. Buah. Ganada. Si es que no hemos tardado ni... Cero coma ni nada, tío. Ganada. Madre mía. Pues vamos a echar otra, ¿no? Porque... Dios. A ver. Uy, he quedado muy atrás. Es que me he quedado ahí defendiendo sin hacer casi nada. Y al principio me he ido a tropicones. Pues nada, vamos a echar otra. Bueno. Pues ya empieza esto. Así que... Una BG que también vamos a ganar. Uy, eso espero. Vaya. Venga, ábrete ese sésamo. Que vamos a darle pal pelo a estos hordas. Ay, Dios. Es que se me hace súper raro decir eso. Venga. Vamos allá. Voy a intentar coger uno de los orbes. Yo... Y... Vale. Pues veo que nadie se ha ido para acá. Así que... Pues lo cojo yo. Venga, vamos a entrar dentro. Que nos cuente los puntos. Creo que... Fíjate que nunca he... He sabido muy bien cómo va esta BG. Pero creo que si tienes el orbe... Te tienes que meter dentro. Para que te cuente más puntos o algo así. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Ha sido tu perdición, Demon Hunter. Estaba esperando a que alguien se atreviera a venir. Para darle pal pelo, tío. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Que lo petamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Grearme! ¡Tío! ¿No hay un heal por ahí? Es que claro, yo también soy lerda, tío. O sea, es que van a ir a por mí. Porque tengo el orbe. Es que no lo... No pienso. No pienso en el combate. No pienso. Y al final, pues, pasan estas cosas. ¡Ay! ¡Qué retarde soy! ¡Por Dios! Venga, resucítame. Iba a decir vaca lechera, pero es verdad. Los ángeles aquí son humanos. Mientras que normalmente en la horda son Tauri. En PvP, al menos. Vale, y ahora ni veo a mi personaje ni nada, tío. Algunas veces, ¿no ves que estoy moviéndome? Y ya está. No sé. Desde que tengo la nueva pantalla, no está todo bien configurado o algo. Que... Uf. Me da que esta vez va a ganar la horda, ¿eh? Esta vez me da que va a ganar la horda. No sé por qué. No sé por qué, pero... Me da que sí. Ah, vale. Venga, poco a poco. Poco a poco. Venga, vamos a matar a este horquito. Vamos a darle pa'l pelo. Vale. Vamos a cambiar de objetivo. Vamos a este. Tío, es que no hay... ¿Están todos muertos? Esta la vamos a perder, ¿eh? La otra había sido muy buena. Pero esta... Esta la vamos a perder. Si cogen las cuatro... O sea, vamos a perder, pero... Por goleada, ¿eh? Pero... ¿Por qué me ha tocado un equipo tan malo? What? A ver. Alianza. Daño total. Fíjate, yo soy segunda y he estado más muerta que viva. Así que... A ver. Vamos a atacar ahora por atrás. Bien, bien, bien. No, 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 no. Vale, a este pícaro, a este pícaro, a este pícaro. Vamos a bajarle la vida. Apoyar todo el voto para patarla. Oh, no, no. Dios, no muere. Vale. Creo que ya está muerto. Vamos, al caza este. No, tío. Es imposible, tío. Es imposible, ¿eh? Está muy difícil. Oh, pues hemos quitado un montón. Ostras, que hemos quitado todos. Que vamos a empezar a ganar. Venga, venga, venga. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué esto es posible? Uy. Tío. Tranquilízate. Tranquilízate. Ay, Dios. Me emociono. ¿Y ese qué hace ahí? A ver. Vamos a coger uno de los orbes. Vale. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Venga, te apoyo, compañero. Te apoyo. Pero vamos. Aquí, como está mandado el druida a la... Venga, ¿lo coges tú? Venga, cógelo tú. Cógelo tú, cógelo tú. Venga, cógelo tú. Yo te apoyo. Yo te cubro. Venga, yo voy a coger el otro de allí. A que no voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar. Voy a ayudar a este compañero. Que está ahí en líos. Sí, sí. No iba a llegar y me iba a ver con todos los sordas ahí. ¡Ay, compañero! Que te ayudo. Venga, tú solito no puedes quedarte. ¡Ay, mierda! ¡Uf! ¿A dónde me he ido, tío? Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, ¿dónde está el de la...? El que tenga el... Venga, 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 venga. Me he metido un poco en la boca del lobo, ¿no? ¡Y! No tengo carga. Ahora. ¡Uf! Help me, que me matan. Dios, es que me van a matar, tío. Esto es lo bueno de ser demonjante. Que te puedes ir salvando. Por donde te dé la gana. Saltas y ala. Vale, pero no hay ningún geal, por lo que veo. Eso va a estar jodido. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Ya está, ya está. Ya está. No temas que este muere. Este pícaro ha sentenciado su vida apareciendo así de la nada. ¡Ah! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Me pica la nariz. ¡Ay, que alguien me cure! ¡No! ¡Joder! Cachis, hemos empezado mal, pero estamos ahora jugando mejor, ¿eh? Estamos jugando bastante mejor. Aunque... No sé yo quién va a ganar al final, ¿eh? Yo creo que al final va a ganar igualmente la horda. Pero bueno, se intenta, se intenta y lo que se pueda. Así que... Hay que... Hasta que no te... Vale, he visto ahí un... Un bicho. Míralo, míralo. Me ha porreado. ¡Eh, druida! ¡Ayúdame! Me cago en la leche. Voy a esperar. Vale. Voy a coger el orbe este. Y por si acaso me está siguiendo el pícaro... Yo me alejo. Aunque está aquí. Es que no sé cuántos pícaros hay. Bueno, pues vamos a este guerrero. No, al pícaro. Al pícaro que le he cogido manía. Me está ahí trolleando. El joyo por culete. Venga. Venga, 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 venga. ¡Hala! Yo también. Si es que tengo un montón de habilidades de esquive y de todo. Y no las estoy utilizando, tío. No las uso por eso mismo. Porque al no tener blindeado... Ala, venga. Aquí me voy a transformar. ¡Ah! Bueno, se me ha escapado, pero no pasa nada. Esta maga sí que no se me escapa. Esta maga sí que va a caer. Y este tú también. Tú también caes. ¡No! Que voy a caer yo. Voy a caer yo. Mierda. Joder. Está... Está peliagudo, eh. Estamos subiendo bastante. No. Que tienen dos. Siguen teniendo dos y... Fastidia. Eso fastidia. Pues nada. Aquí, de tranqui. Esperando a resucitar. Porque todo el rato estoy muriendo. Nada. Tranquilamente. Joder. No, no. Vamos a perder esta, eh. Esta sí que la perdemos. A ver. Voy a ver. Daño. ¡Uh! Pues no estoy mal, eh. Y eso que... El nivel de... De ítem... Me... Venga, vamos allá. Ahí está. Vamos a darle... Joder. Pero ¿por qué no me... Ha cargado la habilidad? Pues porque no tenía... Joder. El pícaro. Ya está. El pícaro. Me van a hacer... Me van a cundir aquí. Hola. Ya está. Me he escapado. Vamos a este de ruida. Ahí... Ahí, 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 ahí. Toma. Vamos... Joder. Lo malo es que se cura. Y yo no estoy familiarizada con el PvP, tío. Uy, hijo. Madre mía. Encima con el demon hunter que... Apenas estoy usando las demás habilidades. Es que... Te he acostumbrado a todo el rato... Estas dos. Alguna vez esta. Y... Esta por cuando se alejan. Y los demás solo las uso cuando... Con el burst, ¿no? Por así decirlo. Y mira que tengo esto. Tengo las hojas estas. La... Furia de los Illidari. Tengo esto para aturdir. Tengo esto para irme para atrás. Y no estoy usando casi nada. Y seguramente tenga más habilidades de PvP. Pero... Soy... Le... Retardez. Y no estoy uteshando. Venga. Vamos a transformarnos. Vamos a darle pal pelo a esta... ¡Hala! Pues no. No me han dejado darle pal pelo. Pues nada. Espero que os haya gustado. Aquí dejamos el... La VG de... Bueno, de hoy no. Porque han sido dos VGs, ¿no? Una ganada por la Ali. Otra por la Horda. Vamos, empate. Espero que os haya gustado. Y hasta la siguiente. ¡Chao!